Hoy es un buen día para hablaros del comercio de barrio. Hoy he cambiado el escenario, estoy en mi casa, en Caravaca, y quiero hablaros de algo muy importante, de las pequeñas tiendas, del comercio de barrio. Sin ellos, los barrios no van a saber de la misma manera, ni van a ser iguales. Es una maravilla poder comprar un libro en la librería de Juani, o en la librería de Críspulo, o poder ir a la tienda de deporte, a Deportes Vima, y que Antonio de Deportes Vima te asesore cuáles son las mejores zapatillas, los mejores tenis, como se dice aquí, para poder correr. Podría nombrar cientos de tiendas, comprar licor-café en el kiosco de Jesús Brocay, o ir a Carreales y comprar comida de calidad, o ir a los chicos y a las chicas de cultural y comprar material de calidad de pintura. Los lunes, por ejemplo, que es el mercado semanal en mi pueblo, son diferentes. Me entristece cuando cierra alguna tienda. Yo creo que es responsabilidad de todos, no solo de los políticos, que desde aquí también les animo a seguir empujando, sé que empujan, pero a ir un poquito más allá. Cuando yo era pequeño, iba a la tienda de Pedro el Metro y le pedía un kilo de naranjas que me mandaba mi madre, y Gabriela le decía, te lo apunto, y le decía yo, sí, apúntamelo. Yo, y 40 años después, puedo ir a la tienda del Jota, que está enfrente, comprar ese kilo de naranja y decir, apúntamelo. Sin ello, no va a ser lo mismo, ni va a saber de la misma manera. Cuidemos el comercio de barrio.